Dámelo una vez. José no me ha dicho, no me ha dicho. Bueno, señoras y señores, el pueblo de Puerto Rico se ha desbordado en votos. Sí, los tenemos. Hoy, Sudelis hizo un excelente trabajo. Quiero que le oferte aplauso a Sudelis. Eso. Muy bien. Eso. Finito hizo un espectacular trabajo. Muy bien, excelentísimo. Muy, muy bien. Tamara, gracias por participar. Más de 15 mil votos. Wow. Señoras y señores, pero gracias a Direct TV, una persona en su casa, por uno de ellos tres, se llevó los 200 toneladas. Finito, tú tenías que enviar un saludo a alguien aquí. Pues felicidades a GENE que cumpleaños hoy. Felicidades a GENE. Muy bien, muy bien. Felicidades. Ahora sí, Puerto Rico, el ganador o ganadora, con un 75% lo es. Finito. ¡Ya soy bien! ¡Ya lo llevó Lemuel! ¡Ganó Culebra! ¡Culebra se llevó los 200 toneladas! ¡Eso! ¡Ganó Finito! ¡Ya lo llevó Lemuel! ¡Lemuel de Culebra! ¡Voy pa' Culebra, voy pa' Culebra! ¡Vamos pa' Culebra, Lemuel, te voy a llamarme pa' allá! ¡Dame una pausa, este Puerto Rico gana! ¡Ganó Culebra, per mentirosa! ¡Ganó Culebra!